La recomposición de esta quinta, de este planquerío va a llevar un tiempo si es que no era el momento de la recomposición. La verdad es que es una cantidad de desastres y todos los rubros, ¿no? Bueno, que estemos al primero para abajo en ese punto, pero la verdad es que hay que dar cuenta de la realidad. Y hasta que la realidad no se haga... La recomposición de esta quinta, de esta quinta, de este plan... La recomposición de esta quinta, de este planquería de la transformación de la democracia...